¡The Deli! ¡From Belly Bill! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Belly Bill! ¡Hoy toca Noche de Cine! ¡Susa, susa, sweet, sweet! ¡Y además es una peli 3D! ¡Bobby Boo! ¡Eso sí que ha sido un susto en tres dimensiones! ¡Es verdad! ¿Sabes, Beth? Es mi primera peli 3D. ¿Crees que me gustará? ¡Te va a encantar! Lo que a lo mejor te da un poquitititito de miedo. Bueno, a ti y a todos los Bellys. ¿Miedo? ¿Por qué? Ah, bueno, por nada. A ver, es que salen unos bichitos terroríficos que no paran de liarla y hacer diabluras. ¿No sabía que los Beasties habían hecho una peli? ¿Te imaginas? ¡Eso sí que sería terrorífico! ¡Ya te digo! ¡Se comerían hasta las cámaras! ¡Y al director de la peli! Hablando de comer, Susa, sweet y yami yami dicen si no habrá aperitivo durante la peli. ¡Sí! ¡He preparado palomitas y refrescos para todos! ¡Ah! ¡Me encantan las palomitas! ¡Y todavía están calentitas! ¡Pues apago las luces y que empiece la peli! Minibeth pregunta cómo se titula la peli. ¡La invasión de las bestias! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bubibú! ¡Ahora, mary! ¡Ahora, mary! ¡Ahora, mary! ¡Ahora, mary! ¡Es una pasada lo del 3D! ¡Los bichitos parecen de verdad! ¡Shh! ¡Este aquí, que en el cine no se habla! ¡Shh! ¡Pero es que es como si pudiera tocarlos! ¡Oh! ¡Es increíble lo del 3D! ¡Ruú! ¡Ru! ¡Ru! ¡Oh! ¿Has visto, Beth? ¡Es como si los bichitos saltaran entre los bellys! ¿Pero qué dices, Belly Becky? ¡Ru! ¡Pero si aquí solo hay palomitas! ¡Estás flipando! ¡Uy! ¡Es que parece tan real! ¡Ah! ¡Estas gafas 3D! ¡Son maravillosas! ¡Atención! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Venite aquí! ¿Qué pasa ahora? Detecto la llegada de unos nuevos mini Beasties en... ¡Tres, cinco, nueve segundos! ¡Oh! ¡Pero si es un Beastie chiquitito, chiquitito! ¡Que acaba de salir de ahí como si fuera una palomita! ¡Afirmativo! Y también hay un mini Frustie, mini Glustie y un mini Roastie. ¡Uy! ¡Pero qué monos! ¡Y son todos igual de saltarines! ¡Espero que no sean igual de traviesos que sus hermanos mayores! ¡Uy! ¡Qué bonito que son! Aunque me temo que sí que van a ser muy traviesos. ¡Es alucinante, Beth! ¿Te puedes creer que con las gafas 3D me parece que tienes en las manos a cuatro bichitos de la peli de verdad? ¡Bel y Becky! ¡Es que tengo a cuatro nuevos mini Beasties de verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no son en 3D! ¡No, no! ¡Son cuatro mini Beasties que vienen en su cajita de popcorn! ¡Y cuando los aprietas, saltan! ¡Madre mía! ¡Lo que nos faltaba! ¡Ahora los Beasties salen volando! ¡Y como son cuatro, los niños pueden elegir el que más les guste y coleccionarlos! ¡Entonces ahora cada Beastie tiene su compinche de travesuras! ¡Mistie con mini Mistie! ¡Rustie con mini Frustie! ¡Rustie con mini Glustie! ¡Y Roastie con mini Roastie! ¡Estamos perdidos! Bueno, Bel y Becky, no será para tanto Además, yo creo que con esas gafas 3D lo ves todo muy aumentado ¡Fíjate! Los mini Beasties, en el fondo, son muy monos ¡Sí! Son divertidos, saltarines y salados ¡Como las palomitas! Y vosotros, amiguitos No olvidéis suscribiros a nuestro canal Para no perderos las aventuras de los Belis Los mini Belis y los Beasties Y dadle a like si os gustan los nuevos mini Beasties ¡Jajá! ¡Un, dos, tres! ¡Invasión! ¡Bisties! ¡Lulustie! ¡Canta el feliz Beastie!